bueno eras una vez un viejo que se aventuraba a ir a roca dragón pero era roca dragón ratón no me acuerdo uno de los dos era va abriendo streamings con esto con esto cerca gracias por el súper hermoso que dios te bendiga vale ya está en directo ya lo ves del facebook está abierto un segundete desde el último guardado al tal versión no quiero actualizar a la lbs inicia la transmisión en facebook también correcto transmitiendo transmitiendo buenas tuti jordi miguel andy buenos días a todos sé que es temprano ya sabéis que dicen que a dios que aquí en madrugada dios le ayuda aunque aquí es más del mediodía pero bueno en fin ya sabéis que tengo horario de la tabla vamos a ver esto para acá subimos el volumen para que no os perdáis detalle qué vistas no los tigretones estos vale a ver dichos por dónde íbamos misión resumen susurro divino es verdad ambrosius necesita cristales dracónicos es cierto es tenemos que matar dragones menores o sea que tenemos que ir por no sepa dónde por aquí klaus guerrero de nivel 42 que ofrece por aquí que además guía de misión no y además es guía de misión pues klaus nivel 42 va a sustituir a skull head adiós te toca contratado toma skull head te lleva dos filetes podridos ahora perfecto perfecto vale está muy guapo el tema de los días de misión mantiene una piedra cojones me marcan por aquí un interrogante de algo pudiera ser que hubiera algo por aquí como las monedas esas no no he resucitado a la joven dragermix no me acuerdo cómo se llama y no encontré su cadáver en los cementerios dragón ah no eso no es un dragón esto es un ogro es un dragón esto es un dragón esto es un dragón lo que hace es un dragón lo que hace es que este dragón lo que hace es que es el dragón lo llamará perigado por aquí pero aquí no se llama mucho el golpe de hielo al tío grande, ¿eh? Detenemos prenderle fuego. ¡No, no, no, no! ¡No! Le he dado al ataque tocho. Y he perdido un poco de vida que me va a hacer falta contra el dragón. Pero aún así, lo poco que he dado, le ha quitado una vida entera al ogro, ¿o tú? Interesante. ¡Eh, hay un cofre, pone! Hay un cofre, pone, por aquí, ¿no? Bueno, este cofre no es, pero... Es piedra cobriza, el cofre que está por arriba. No, no, vamos a descansar. Hay que seguir subiendo a Rocadragón o como sea. Lobos otra vez, le cago en su madre. Pues ven. No, no, no. me voy a poner el tiro a largo alcance ah pues mira estos son dragones menores, ah no, esos no son dragones menores, que pollas estos son los capullos esos me encanta el arquero mágico se me parece que nuestro enemigo ha reconocido nuestra victoria veo ni merito en hunting down such craven el ataque de la piedra de hielo no lo he visto muy efectivo veremos ahora contra el dragón pero lo mismo era mejor el otro normal vale, crucemos el puente antes de que se rompa me marca como si hubiera un cofre pero mira que hay una falla claramente esta falla es para buscar nuevos compañeros no estás escribiendo dragermix bien y no te entiendo chica 1 ciudad chica 1 ciudad ¿de qué me estás hablando? ¿qué chica 1 ciudad? ¿qué ciudad? ¿qué chica? ¿cómo se llama? si el problema es que no me acuerdo si no sé de qué estás hablando si no sé ni qué chica es la mujer del otro hermoso no sé de qué hablas eh, eh, eh nivel 44 este puede ser interesante rajador de nivel 44 la Ivonne esta también puede ser interesante nivel 47 valquiria del 47 interesante interesante un acuchillador bien estupendo para hacer DPS y aguante o sea que vamos a contratar al Kai hostia que feo eres tú este tío no sé yo eh no sé si me convence 117 su contratación quitaríamos a Kelly sería nivel 39 venga, sí toma quédate una loncha de carne podrida como premio adiós vale, nos llevamos a este vale, partiendo de esa base chau 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 torre aliento del dragón y pilla cerca más o menos no sé si poner aquí un punto de viaje rápido bien eres duelista místico desbloqueada ¿what? vale, interesante mira, equipar habilidades vamos a hacer una cosa me voy a quitar la saeta ártica que creo que es una mierda y me voy a volver a poner la saeta polaris la polaris por lo menos te hace tiros de congelación ¿vale? y creo que va a ser muy útil ¿vale? y es probable que en vez de la percusión cazadora que hace rebotes hay que quitárselo y ponerla o la robavida para curar compañeros o en su defecto poner la de revivir compañeros por si alguno cae muerto a manos del dragón revivirlo rápido que era la enmienda ¿no? ¿no? pero como también marca como si fuera entrada a cueva no sé qué hacerlo tío vale, esto es una plaza efectivamente al ser una plaza redonda que hay dragones no hay rebotes no hay rebotes como no hay rebotes vamos a quitar la percusión cazadora vamos a quitar vamos a poner la de revivir o la robavida voy a probar la robavida en vez de revivir en vez de revivir se me acrasa el juego no mames no hemos liado esto me pasó el otro día también al hacer esto tenía que haber montado el campamento o guardado la partida no he pensado que se me pudiera haber craseado el juego esto no me había pasado pues toma justo va y me pasa toma por culo mierda puta joder pues la hemos liado mierda y ahora esto aunque le de aquí no se cierra el puto juego tío joder solo se puede cerrar sesión tío me cago en su puta madre tío voy a tener que volver a subir toda la montaña para arriba gente joder es la segunda vez que me pasa este mismo error en 26 horas jugadas tío es la segunda vez que en 26 horas me pasa ese error solo me ha pasado dos veces es el único es el único fallo del juego que he visto aparte del de la misión esa de secundaria del morris que no me deja entregar pero aparte de eso es la puñetera segunda misión tío en fin no se acababa de empezar o sea que tampoco pasa nada es subir la puesta para arriba porque no se tarda nada ahora que sé cuál es el camino no se tarda nada o sea que tampoco pasa nada aparte el juego va haciendo guardados automáticos si lo ha guardado incluso después de matar al ogro que cuando encuentras un boss te hace guardado automático creo que saldremos justo después de haber matado la zona que ha matado al ogro pues saldremos ahí que es subir para arriba y y cruzar el puente se le va a dicho lo de justo lo de antes justo se habrá guardado o antes o después de invocar al otro a ver ah pues mira no se ha guardado justo aquí va ni eso como se si se ha quedado aquí guardado a ver eh habilidades lo he dicho mira si se ha quedado equipada el problema es se ha quedado el problema no es que se haya creceado es que se ha quedado congelado el juego ves porque la vida la tengo equipada o sea se me ha equipado lo que quería poner vale ¿por qué enfoca a ese? salve a Arisen permite unirme a ti en esta contienda ¿por qué? los materiales no comunes pueden ser encontrados aquí me piensas bueno bueno eso es bastante un descubrimiento esto es como una puerta ¿eh? hostia claro que ahora no puedo dar patadas vale o sea que hay pasadizos secretos también vale vamos a examinar todo bien pues yo pensaba que era directamente matar al dragón se ve que no vale se ve que es mira aquí hay hasta un kit de acampada y carne podrida esto me lo voy a llevar peligro podrido no lo quiero bueno da igual la llevo pues mira parece ser que por aquí si hay mucho cofre o sea que la zona es prometedora y si aquí se encuentran dragones menores 15.000 papos bebe pasta si se encuentran dragones menores para inflarse como iba diciendo seguramente ponga un punto de viaje rápido aquí lo gaste aquí para porque a más escamas o cristales dracónicos consigamos mejores armas hacemos entonces si es una buena zona que se va regenerando y van saliendo enemigos cada equis tiempo entonces podemos coger y venir aquí haciendo viajes rápidos a conseguir más cristales dragónicos y a matar dragones menores todos los que queramos y más ahí se ve que hay varias rutas vale vamos a ir hacia arriba y luego hay que recordar que falta la de abajo espérate esto se rompe a ver les he metido una flecha explosiva en el pecho no es que fuera fácil sino que es que les he quitado media vida ahí hostia cabrón animar el klaus este se cansa mucho esta segunda vez que me marca una piedra de estas como que pasa que algo si le haces algo tío a que se rompen este cada vez que tira un ataque se cansa tío no ha sido buen fichaje el klaus este no ha sido buen fichaje a menos que tanque el govida buen fichaje no ha sido mira hay escaleras para tender hacia abajo por aquí no hay escaleras vale eso suena a no hay y vamos a hacer nuestro camino sobre esto Yo voy a terminar esto aquí y ahora vale esto huele a batalla con el dragón que está arriba correcto efectivamente tiene cinco vidas y este es el dragón menor dicen no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿me quieres llevar a ver los bajo fondos? Esta pared que la rompimos antes Sí, vale Muy bien Pero si es lo que iba a hacer yo Bajar abajo Es que hemos mirado la parte de arriba nada más A ver si luego no voy a poder subir, ¿eh? No, alto, stop Alto, stop Stop ahí No sigo bajando Mira, para empezar Me asalto un cofre Eso para empezar A continuar Casi se me cansa el tipo Esta es la entrada Me voy a preparar el futuro Aquí en el buen sitio, yo creo Vamos a estrenar esto Vale, y además esto se puede recoger Vale Correcto, hemos puesto una piedra de teletransporte Para venir aquí a teletransportarnos Cuando quisiéramos Eso es lo que yo quería hacer Ahora sí podemos bajar Ahora sí podemos ir de vuelta para abajo Sin ningún tipo de problemita Pero aquí no era Así puedo teletransportarme aquí ¿Eh? 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 Vale, ahora vamos a examinar Que hay debajo Bien Si ha sido un buen comienzo Con el Dragoncito este Dragoncito Vamos a llamarlo dragoncito En vez de dragon menor Dragoncito Y luego está el dragote Vale Ahora sí podemos ir Aquí quería Se va a hacer de noche ¿No? Es malo ir Es malo ir de noche Por los sitios Ya sabéis que en este juego Ir de noche Por los sitios Malo Malo Muy malo Tú quién eres Y qué haces aquí Habla Frastero Acostillador de nivel 41 Lo siento Aparte de que eres un abuelo Viajales No me interesas Que se puede bajar por aquí Seguida al viejo Que se ha despeñado Vale Este es el camino Que sube parte de la montaña Vale Esto ahora es camino de vuelta Camino de vuelta También tenemos el símbolo Aquí del dragón En la casa del enano En la casa del enano Hay símbolo de dragón ¿Vale? No sé por qué Aquí había símbolo Símbolo de dragón menor Y ahí sí pone símbolo De dragón menor En la casa del enano Del enano Que estaba casado Con la elfa ¿Os acordáis? No sé si es una señal De que necesite ayuda Teniendo en cuenta Que ahora no puedo Hacer transporte rápido Aquí Hacerme un desvío A la casa del enano Significa que me dan Por culo Varias veces ¿Me entendéis? Porque aquí no hay Viaje de carros A esta zona De la isla volcánica Habrá otra Yo imagino que tiene Que haber otra ciudad Por aquí al sur O algo ¿Me entendéis? Igual que tenemos Sin explorar Toda esta zona No, toda esta zona No, solo es esto Realmente Aquí el cambio de color Delimita Que se acaba El juego O sea Realmente por descubrir Queda un buen trozo Aquí arriba Y tal en las montañas Ajá Ay Esto significa Y esto aquí también Está el símbolo Del dragón menor Pero aquí no había Ningún dragón Igual que también Hay otro aquí En donde Sigurd Son gente que sabe cosas Ah No sé qué hacer A ver Volver todo el camino De vuelta Andando Es terriblemente largo Aquí no hay carro Entonces lo que puedo hacer es Yo pensando Este soy yo pensando ¿Vale? Puedo hacer viajo rápido A Vermont De Vermont Coger el carro Pagando el viaje Para que me traiga El puesto fronterizo Y de aquí Coger otro carro Pagando el viaje Y que me traiga aquí Tendremos que luchar Una o dos veces Por el camino Con suerte Y me dejan En Bacá Y si me dejan En Bacá Llego y hacemos La principal De golpe ¿Vale? Esa es una opción Si además Encontramos Ahí hay un carro Fantasma Que investigar También por ahí ¿Vale? Que también es para Tiene la misma prioridad Tiene la misma prioridad Que lo que estamos Haciendo ahora ¿Vale? O sea Igual que vigilar Al bendigo Y la de Morris Que estaba bubeada La del carro Fantasma Está En dirección opuesta Donde quiero ir Que aparece Por las noches Que es por ahí Realmente Está atardeciendo A ver Se está haciendo De noche Y cuando dice Lo del carro Fantasma Que aparece El carro Fantasma Hay que mirarlo También Aparece justo Al anochecer O sea Que ahora Debería estar Apareciendo Un carro Fantasma Vamos a Vamos a Vamos a intentar Ir al carro Fantasma Ciedra Transportadora Usar Vamos a ir Aquí a Perfecto Me puede transportar Cuando quiera Al otro lado Espero que Dure eso Vamos a intentar Ir al carro Fantasma Ya es anochecer Y queremos ir Al carro Fantasma Vamos a marcar La misión Como prioritaria Antes Vamos a visitar El gremio Me han dado Duelista Místico Es otra habilidad Que han dado Duelista Místico Es interesante Pero me está gustando El arquero Me quedo Me quedo Con el arquero No tengo habilidades Para mi Ya ni nada Estoy al máximo Igual que la otra Así que Vale Entonces Lo que vamos a hacer Ahora que ya no estamos Ahí es Volver a quitarnos La flecha Arroba vida Tampoco Le he visto Yo mucho Utilidad La verdad Se ha dicho Vamos a volver A colocar El Puedo llevarme el oro De este Incinerador Que quema Gente Y a todo El que lo toca Nada Me voy a volver A coger Las 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 Rebotadoras Me voy a llevar Las flechas Rebotadoras Nos llevamos Las flechas Rebotadoras Mágicas Aunque creo Que De desanochecer Y no voy a llegar A tiempo Para ver El carro Fantasma Lo vamos A intentar Tú Aparta Venga Me siento preparado Para volver A hacer Viajes A Melve El único problema Es que siga Habiendo monstruos Y no puedo evitar Preocuparme Por venir En mis carros Tengo una carta De Lady Margie La esposa Del ejército De la guardia Para que se entregara A un tal Lennart En Melve A ver Espera ¿Dónde coño Está Melve? Melve El tipo Dice que Quiere volver A hacer Viajes En carro A Melve Pero que No puede Por los monstruos Y que si Melve Está aquí Vale Y que si Escoltamos El carro Y tal Si escoltamos El carro Y tal Y matamos A todos los monstruos Ya no se tiene Que ya puede Reanudar El transporte Hacia el norte Y nos ha dado La visión ¿Verdad? I've just recalled A little tidbit I heard From the locals If you refer To changes In the military's Make-up I've heard The same It would seem The queen regent Has made Significant alterations To the chain Of command Vale A ver Si encontramos El carro Fantasmal I don't know About you Master But I'm worn out Mightn't we have a rest Before Follow me If you would I know The path Best traveled Well I brought The number That you requested I'll take it This will be enough Hi Nicely done Get in You lot Here's your payment Thank you kindly sir Ordinarily Coin like this Would take me Half a year And I'll thank you To spend it wisely Don't go drawing Undue An oxcart Travel in a night Is suspicious enough In its own right If to have known That I'm carrying Pawns across the border I know And I'll take care of it I'll swear it Contact me Hmm What is it I've done not worth Following me over Hold I beg you I'll tell you what I was approached By a batali merchant I met at the border Checkpoint He offered me a coin In exchange For rounding up Aye I know Here in vermin There's nary a deed More about You have to understand My gambling debts Were like to drown me I know not where They've been taken Here Take this Tis a document I got from If word of this Should reach the palace I'd no doubt Be disciplined I might I'll give you All the gold I got today So pray I swear I'll mere do all Like this again Hmm I suppose It was too much To hope for Many thanks We'll take it from here Sorry not He'll receive his juice Soon enough Vale No sé si se habéis enterado Os lo explico Que estaba comiendo patatas Tranquilamente El carro fantasma No era un carro fantasma Era un carro de esclavos Un guardia Que tenía deudas Ha sido sobornado Por un mercader Para reunir peones Lo cual es un delito Llevarlos al otro lado De la frontera Que voy a detener A ver qué quieren hacer Con ellos Ha intentado sobornarme Y le manda A las mazmorras Del castillo Pues para que lo enjuicien Dicho eso Misión cumplida Y esto hay que llevarlo Al palacio del otro lado Vale Y ahora esta Que tiene un tiempo determinado Tengo que hacerla ya Poner rumbo a Melve Como veis Tiene un icono de tiempo Esta es urgente Misión urgente Tenemos que escoltar Los carruajes Tenemos que escoltar Los carruajes Y derrotar Y derrotar a todos Los monstruos Por el camino Para resestablecer El servicio De carros O de Uber Por así decir De la época Al pueblo de Melve También al mismo tiempo Necesitamos descansar Y demás Voy a vender Todo lo que me sobra Por ejemplo Aunque casi todos Estos materiales Sirven para muchas cosas Pero como veis 517 de daño Mejor que mi arco Hace daño esto Las armas estas De místico Meten Meten Y bastante Meten Y bastante A lo mejor Hemos desbloqueado La posibilidad De Conseguir armas Más potentes O trajes Más potentes Meten A saber Va a ser que no 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 encuentro No O sea A menos que se pueda Descubrir otra ciudad Que tengan en venta Cosas más poderosas Esta gente no tiene Cosas más poderosas O sea De momento Lo único más poderoso Que habría Para poder coger Sería Lo dicho Sería Nada Nada Tiene que haber otra ciudad Porque yo he visto Armaduras Sélficas Y movidas Vale a ver Sin curarnos Sin curarnos Ni nada Bueno Entonces vamos a dormir Hasta por la mañana Que vicio Son las patatas Estas picantes Que me gusta De verdad Joder Cuanta gente Se ha llevado Mi peón de viaje ¿No? Una puta que hace un dragón aquí Tizen Tizen No 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 You No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos debemos dejar ningún esfuerzo contra esta arma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Toda la guardia que se calme, ¿vale? Y ya está muerto Ha venido toda la puta ciudad a atacar O sea, ¿tú? Yo me quería ir con el viaje Madre mía, tú, a ver, hermoso Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos ¡Hemos llegado a la ciudad! Ah, Melve fue la ciudad que fue atacada por el dragón La primera de todas Oye, ¿tú no eres el tipo que resucite? No Vale, tenemos que buscar aquí a alguien ¿A quién teníamos que buscar? Misión Lleva la carta a su receptor Ver detalles A un tal Lenard Tenemos que buscar a Lenard Ah, vale, este es el pueblo donde ayudamos a una niña aquella Hace mucho que nos volvemos aquí, ¿sí? ¿Quién será Lenard? ¿Tú que vas con una corona y eso? ¿Qué llevas ahí? Nivel 42 Me tiene más pinta de aguantar que el enano que llevo, ¿eh? Pero bueno, en fin La boutique Aquí hay un cartel En la casa más monona del pueblo estará Lenard Digo yo A ver Casa Dulrica No Esto aquí Si la casa es Dulrica Aquí no vive Lenard ¿Y en la chabola con torre? Esto es torre dragón Nada Nada Vale, aquí hay un arma de balista Veamos Un arco estriado Lo he encontrado por ahí para vender Toma, hostia Vale, pues Alguien ha visto a Lenard A ver si lo he conocido ya Es posible que lo haya conocido Registro NPCs Quitamos el filtro Vale Buscamos a un humano Que se llama Lenard Con L L Lenard Lenard Pues aquí le tenemos Este es Lenard A este estamos buscando Vamos El que vaya mejor vestido en esta mierda de pueblo Vamos a ver en la posada del pueblo Hay un guardia Tío calvo Tío calvo Loncha de bestia Hablando de lonchas de bestia Se me van a poner las otras a mí Oye ¿Alguien ha visto al pijo de Lenard? Por cierto Tú eres el aramero de aquí, ¿no? Tienes algo interesante Que a lo mejor en el sitio más cutre Encontramos algo decente Va a ser que no Tú no tienes nada Tú eres un triste vendedor Muy triste Pero muy triste Sí Otro día vuelvo Sí, sí Esta es tú que compro aquí Aquí estás Te pillé Rata cazada Tengo una carta para ti Toma Nos conocimos cuando trabajé con su marido Total, que te la has follado Muy bien Olé por ti Sí, se preocupa por tu salud normal En lo que pasa cuando Ven bien Vale, y ahora tendríamos Vale Perfecto Hemos entregado la carta Y ahora hay que volver A informar de que hemos podido hacer el viaje sin novedad Y que se te puede restablecer ¿Y este? Que va tan vestido Tú, ¿dónde vas? Eh No hablamos durante las misiones Vale Adiós Vale, entonces Solo tenemos que esperar otro carruaje Para que nos saque del Pueblo Este Ahí hay Pica piedra Pica, chaval Te queda rato Para reponer la casa A ver, veamos Que tú no eres el transportista O qué ¿Quién es el que lleva el transporte? Ah, que está el tío Metido aquí No acepto pasajeros ahora Vale Vamos a esperar a que sea la salida Esperar carro No quiero gastar una vieja Una vieja Una piedra de teletransporte No quiero gastar ahora Vale, ya estamos Tú, el del gorro Cóbrame, anda Toma Pago, me subo Y me llevas Que se me va a poner celosa A la otra, hermosa A el centro Si te tienes que vestir así Para que te contrate alguien Ya puedes chuparla Bien Bueno, en fin Fijamos Nunca confíes en una mujer Que se desnuda de esa forma Cuando la carne está barata Estupendo, hemos llegado Mira, si ya han quitado Hasta el cadáver del dragón ¿Qué rápido han hecho filetes? Entregué la carta Perfecto Vamos a vender Todas las zorradas Que me han dado Oye, no había una zorra En esta ciudad Que me vendía Una mansión Por 200.000 Y, espérate Mejorar equipamiento No, no Quiero mejorar Quiero venderte Quería vender Mira, los pantalones Estos que me han dado Que no valen para nada 800 Tengo mucho material aquí Que se podría vender Y saco una pasta Gansa Pero lo vamos a guardar Espero verte de nuevo Entonces lo que queremos hacer Entre otras cosas Es varias Permitidme que piense ¿Vale? ¿Qué huevos? ¿De dónde han salido estos? ¿Pero qué cojones? Por la puta cara Tú Aquí alguno de vosotros Está gafado No, no voy a ir para allá Voy a ir a mi inventario A guardar cosas Depositar cosas Vamos a Joder Ya se me ha pudrido esta mierda A ver Vamos a hacer depósitos Todos los materiales Que sirven para hacer mejoras Guardar 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 todo Guardar todo Está la mitad de las cosas Las palaceas Las uso solo en emergencias Y de momento lo tengo O sea que Vamos a seguir tirando cosas Para guardar Todo lo que sea de equipamiento Se guarda Que me puede acabar sirviendo Y si no, luego Ya lo venderemos todo El cristal Me lo llevo Es para mejoras de alto nivel Y necesito llevarme Por lo menos 15 Así que eso me lo había puesto Y el resto De momento La mitad de las cartas Estas, tío No sé ni para qué A ver No me ocupan espacio En el inventario Están ahí guardadas Pero Como que son molestas Necesitamos recuperar Un poco de salud Vamos a descansar Hasta por la mañana Vale Por cierto Tracker Especificaste lo de la Resurrección Que lea el chat Es que no me salía a mí Vale A ver Es que no sé cuál era El nombre de la mujer Del otro Y aparte No me salía Ninguna mujer De resucitar Esa es la piedra De teletransporte Pero el cementerio Está aquí Esta vive en Benworth Esta La Hegüen Pero no está O sea Esa Es la primera tipa Desaparecía Hace siglos Está la Wen esa Que lleva ahí Mucho rato ¿Me entiendes? Pero la Wen esa No sé Ni quién es Porque dice que Pone que vivía aquí O sea Aparte de la Wen La que es la mujer Del otro No está Yo creo que ya ni está La mujer del otro Y esto ya sale fuera Que no sé quién es la Wen Esta Que por poder La puedo revivir Pero no tengo piedra El despertar Ahora mismo Tengo lasca El despertar Me hacen falta Varias lascas Para formar una piedra Vale Este es el que vende La casa Por 200.000 Que te vende Toda esta casa Pero para que quiero Comprar una casa Se voy a hacer El puto rey del castillo ¿Me entiendes? Vale Entonces ya que estamos aquí Ya te vas al puesto fronterizo Perfecto Llévame Coño Hostia Vamos al puesto fronterizo Eh, el carro Se han cargado el carro No mames Es la primera vez Que pasa esto No mames Se han cargado el carro Hostia No sabía Que los podían romper Hijos de puta ¿No? Ogro Ah, lo matamos Las magias Están a tu disposición Es lo más efectivo Y además Estás metido ahí abajo Cagaste porque aquí Te van a rebotar todo Mira, mira Estás metido Comics No 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 ¡Suscríbete! Eh, otro carro. No me jodas, ¿otro? ¿Otro? No está pasando. No, pero ese no está viniendo. Disculpe buen hombre, me lleva El grifo no nos atacaba a nosotros, así que seguimos Joder, yo odio a estos He visto moverte, cabrón Repando la pared No te puedes esconder de mis flechas Rebotadoras Pero se las usó antes, joder No te puedes esconder de mis flechas ¿Qué feo es él, no? Sigamos, quiero llegar a la ciudad Pues qué putado del carro, tú Cuando lo ataquen la próxima vez Debajo del carro corriendo, ¿eh? Para que no lo revienden Esta es la ciudad, ¿vale? Del tipo Donde se murió aquí el tipo Esta ciudad, ¿cómo se llama? Este es el puesto fronterizo, ¿ves? Que a lo mejor la WEM Pues el puesto fronterizo Pertenece al Reino Este Y entonces por eso dice que vive aquí En Vermont Y no en el puesto fronterizo Pudiera ser Entonces esta zona está sin descubrir Por el medio Tendría que ir un día Aventurarme a andar por ahí, ¿no? Por estos caminos Si es que es zona jugable Que lo mismo, ¿no? Porque hay caminitos que entran y tal No me da por comprobarlos, ¿no? Pero O ya me llevan alguna misión para allá Vamos a ver Guardo el arma Calmaos todos, ¿eh? Date cuenta, hermoso Pues no, hermoso Toma ¿Te gusta la carne podrida? Tengo pa' ti esta Y pa' ti esta ¡Hala! Disfruta y el pescado podrido ¡Hala! Tu nieto está bien Algún día te lo podré decir Vale Vale, vale A ver, vamos a ver la armería Que hay aquí A ver qué vende La puerca esta No vende una mierda El casco ese está muy guapo Es bonito, ¿eh? O sea que lo único que hemos visto De momento que me puede mejorar Es esta La capulsa del alba No Otra que venden En la otra ciudad Que es de De grifo Que la capucha del grifo Capucha del grifo Que mejorada Hay que avanzar en la historia Porque mira Me hace falta un galvanizador Que no hemos encontrado Y con eso puedo mejorar Los pantalones también Con la capucha del grifo Me daba un poco más Pero con los atributos mejorados Se podría Mejorar más Vamos a ir a los carruajes De arriba Para que nos lleven A la otra ciudad Si Tengo un permiso de residencia Aparta Ven que me quiero echar Unas risas Y si te coloco Justo aquí ¿Eh? Y bajan ahora La puerta Y te aplasta La puerta No la han bajado todavía Pero estaría muy gracioso Que quiero que Mira como se ha bajado Ahora la puerta Es que claro No sabes Se baja muy rápido Si no te podrías tirar A lo mejor aún Al suelo Que no se levante A ver Esperamos a que salga El carro Es que me molaría Tirar uno ahí Y que le aplaste la puerta Soy un cabrón Vale a ver Ya va a salir el carro ¿Verdad? A ver hermoso Tú Sí Quiero ir a Bacal Yo he sido el que Mabo Debería de viajar gratis Que he sido yo El que ha limpiado De monstruos El camino Venga hermoso Llévame No Que no quiero Que no rompáis el carro Fuera aquí Muy bien Avísame cuando Hemos llegado Magnífico Hemos llegado Vale Y encima En el distrito comercial Este ha puesto una nota A ver Cerrado Ha cerrado el negocio Está deprimido el pobre Claro A ver Mata a su hija A su mujer y a su hija Con el libro de los conjuros ¿Os acordáis? ¿No estaba su casa por aquí? Para echarle las risas A ver si está ahí Le podemos saludar ¿Eh? ¿Qué tal te va, tío? Mataste a tu familia Voy a estar aquí La mujer y la hija muertas todavía Hechas polvo Tío, ya no está Se ha ido a hacer Ha ido a hacerse el seppuku Pobre chaval Sí, me interesan tus productos Sí Porque aquí tienes cosas muy bonitas ¿Vale? Tienes cosas muy bonitas Y algunas, ¿ves? Me mejoran Brevemente Me empeoran la magia Pero me Me mejoran Por ejemplo La capucha de grifo Tiene menos magia Menos defensa mágica Pero tiene más defensa Y más resistencia al derribo ¿Vale? Sin embargo No está mejorado Como tengo el turbante mío Mi turbante mío Sí está mejorado Lo tengo en 296 El mío Entonces Si me cojo este Puedo mejorarlo Puedo intentar mejorarlo Espérate Los místicos estos Los guerreros místicos Estos no los que he desbloqueado Tiene también buenas Armaduras Aquí hay unas armaduras Muy guapas Gran coraza Abrigo burdeos Almapiel Este es un traje Específico Para gente como yo Pero tiene Peores prestaciones Que el que tiene el mío Y por mucho Igual que estas grebas De aquí O estas Que además Fíjate No se alejan Tanto Los escarpines pulcros El problema es que tiene Es que son feísimos Pero también Tiene resistencia Cortes y golpes Cosa que no tiene el otro Entonces No sé yo Si malgastar dinero En alguna mierda Estas Hombre Este en teoría Si se mejora La capa filosofal Es fea de cojones La capa filosofal Pero en teoría Mejorándolas La capa de hombros Imperial Esta está guapa La de centinela No mejora la magia Entonces Puedo comprarme Una de estas Y mejorar Y al mejorar A lo mejor Añade resistencia Por ejemplo La de ala de serpiente Me da resistencia A los debilitamientos Por fuego Por ejemplo Esta A los Tormilones Y a los Y tal Y tiene resistencia Contra los corpes Que lo que llevo Yo puesto Quiero ver Si mejorando Cosas Aumento Lo que ya tengo ¿Me entendéis? Porque mira Ahora mismo Con esta capa Tengo resistencia A cortes y golpes ¿Vale? Entonces Y los pantalones Que tengo Me les faltan Dos mejoras Es que ves ¿Para qué comprarme Otros pantalones Si a estos Les faltan Todavía dos mejoras Y tiene resistencia Para fuego y rayos Y el fuego Me viene bien De resistencia Para el dragón Y esto Todavía lo puedo Mejorar más Le puedo meter Una mejora más Al traje que llevo El abrigo eónico Este La máscara No dejan mejorarla Lo único que puedo Mejorar tal vez Es la capa ¿Vale? Que estoy viendo No, la capa No deja mejorarla O sea La capa No tiene mejoras Las capas O sea Que aunque lo hiciera Y necesito Otro colmillo Puntiagudo Para mejorar Mi arco más Para que haga más daño Entonces Si no puedo Mejorar la capa Es una gilipollez El turbante Si está al máximo Lo que significa Que si me compro Lo de la cabeza El nuevo Si lo puedo mejorar Y superar esto Y el abrigo Si se acerca Alguno A estas cifras Si mejorándolo Puedo llegar a más O sea Que de la capa Me olvida Vale Vale Vamos a ir por Desde la capa Entonces Me va a dar igual Si no Supera exactamente Todo lo que tengo O lo iguala Es pérdida de tiempo Porque no se puede mejorar Así que nada Capas fuera Descartadas Los pantalones Lo mismo Todavía me faltan Dos mejoras de pantalones Pero si más o menos Me lo iguala O supera Fíjate Es que estos Es que estos Escarpines Me superan aquí Y la resistencia Es Más alta Resistencia A frío Pero no a fuego Pero mejorándolos Pero mejorándolos Cuidado Si Pug2 Ya lo anunciaron Hermoso Oficialmente Hace unos días Que no es Pug2 Que es el mismo Pero con un parche Es Pug2.0 No sé Es que no No me atrevo A mejorar Es que Es que Comprarme esto Me da más resistencia Tiene más resistencia Para cortes y golpes Queda un poco feo ¿Vale? Es que Parecen pantalones De bufón Total Tengo dinero Voy a comprarlos Venga No los equipo Escamas de espigas Vale Pues mejorados Como los míos ¿Ves? Defensa mágica 303 275 Hecho la prueba A ver Gano resistencia Golpes Pero tengo menos Defensa mágica Pero la defensa Total Me sube También Vale Y la capucha De grifo Comparada con El turbante 193 296 Con un ala retorcida Lo mejoraría Creo que En lo que he estado Viendo en estadísticas No estaba bien visto Tío O sea Si me mejora La resistencia De ribos Pero me baja La defensa Mágica No me interesa No me interesa Y pesan Mucho más Estos pantalones No sé Si me compensa Reducir La defensa Mágica Pero si La resistencia Golpes Y cortes Es que El problema Es que Con una vez Mejorados Me entendéis Esto puede subir Mucho más La resistencia Mágica Y la defensa Total Igual que esto Pero no sabemos Hasta dónde Una vez Mejorados Es que Tengo una cara De payaso Así Tío Está claro Que esto No lo voy a usar Al menos Ahora Porque tendría Que mejorarlo Mucho Y la defensa Mágica Me va a bajar Eso Había que probarlo Y se probó ¿Vale? Estos pantalones Yo creo Que van a ser Mejores En cuanto A defensa Mágica Y sobre todo La resistencia Elemental Contra el fuego Sí, sí Lo puedo comprar Cuando quieras Es que el dinero Te lo regalan ¿Me entiendes? Y los pantalones No sé si guardarlos O me los quedo ¿Ves? Me subiría 2,75 2,56 2,56 2,75 Es el máximo Y este Subiría 303 2,33 Voy a quitarme Estos pantalones Y los voy a vender A balancearme Un poco Las movidas Que toma por culo Lo voy a dejar así Hasta que Porque seguro Es que estoy convencido Que el puto enano Al que no he visitado Me puede fabricar Cosas, tío El enano Estoy convencido Que el enano Me puede fabricar Cosas, tío El enano Que vimos Que está con la elfa Que dijo Si quieres Mi marido Cogerá el tal Que por eso Me lo marcan aquí El enano Lo mismo Me fabrica cosas O sea que tendría que Buscarlo también Para que me fabriquen Que también estaba aquí El tío en la cueva Tenemos que ir al Mía Tengo que ir a la cueva Esta Que me fabriquen Un cristal De esos también Vamos a la misión Principal que tenemos Aquí al lado De entregar la mierda Esta Del susurro divino ¿Vale? Esta ya me está Cambiando el color De la misión ¿Veis? Follow me I suppose We ought to make For our destination Vale 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 Si está en el laboratorio De magia prohibida El tío Confirmamos Windows 11 Siempre tienes que ir A lo moderno Si vas a hacer un PC Siempre tienes que ir A lo más moderno Hermoso Yo tengo Windows 11 Hace siglos Y no tengo ningún problema Vale Izquierda Ahí tiene los 15 cristales Que ya necesitabas Vuelve mañana Para entonces Habré creado Un susurro divino Vale ¿Quiere que volvamos mañana? ¿Qué es? ¿Qué quieres? Te dije que vuelvas mañana Vale No se enfade Viejo Vamos a mirar En el palacio Ya que estamos aquí Me levantas aquí Cuando te alejas De mi línea de vista Joder Yo quiero una mujer así En fin Vamos a ir al palacio Que está aquí a mano izquierda ¿Vale? Y vamos a intentar Buscar en el palacio Creo que es aquí La otra parte De la misión Esto Para esta Tenemos que volver mañana Pero para esta La del carro fantasma Hay que llevar El documento Alguien del palacio Ah pero como sea Del otro palacio Se esté refiriendo Al palacio Del otro No Me he equivocado De palacio Palacio de la llama No porque el otro Es castillo No palacio Palacio es este A ver si las traducciones Va a ser Como lo del El tío De la cicatriz De la herida En un brazo Que al final Era cicatriz La herida reciente Pasó a cicatriz ¿Por qué estás aquí quieta? Que me ofreces Comprar las escrituras 300.000 Que te follen 300.000 Por una casa Joder Hemos pasado De 200.000 A 300.000 Compadre Tú habla A ver Quiero hablar Con alguien Del palacio Alguien Que tenga Algún tipo De poder A ver Si es este palacio O otro Vamos a la sala De la reina Está usted desnuda Venga a verla Oye por dios La emperatriz No está ¿Dónde coño Se habrá metido La emperatriz? Y la segunda Al mando Ah La segunda Al mando La habían mandado La bala Palacio Por ahí ¿Tú quién eres? 73 por aquí Robar Esto es por las molestias Oh Hablemos No me molestes Por ninguna razón Mis asuntos Son siempre Importantes Bueno Ah Hostia Me ha caducado La misión De buscarle Al otro Un sitio Con muchos libros Al magistrado No había aquí Una biblioteca O algo Toma bajón De FPS Que me ha entrado Ya se me han bugueado Los frames Esto es guardar partida Y sale Esta es la La armería O la El cuartel Creo que uno de estos Es en una biblioteca Y aquí Esto se podrá mandar Al otro Si Está lloviendo Si Está lloviendo Si Acá hay muchos libros Ah Pues ya no está La misión esa Me caducaron Todas Por no haberlas hecho Te van caducando Tú Vale Pues tenemos que volver Mañana Vamos a buscar Un banco Para pasar el tiempo O si no lo encuentro De camino a la casa Pues a la casa Que Dracker Que ya sé Que con la espada Se abre la puerta La espada La tiene al otro Hermoso Que la están transformando En otra cosa ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Es terminado! ¡El resultado es aún más sublime que esperaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Eso es mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te lo hagas en el Señor, te deberías alcanzar en el tiempo. Ahora, hazte de la torre de la Mundo de la Mundo. Ahí tu viaje va a llegar a un fin. De una manera o de otra. Llora, llora! Y es hostia por gilipollas. Un lugar solido, pero no sin su oportunidad. Compañero de viaje fallida, no mames, por ir a recoger la espada. Y me ha dado la otra misión fallida por haber hecho esto antes. No me jodas. No me jodas. No. No. No me jodas, hombre. No me jodas, hombre. Este puto juego es que si no te pierdes cosas, tío. Te pierdes cosas, tío. Si no está el tío otra vez en mi casa... Cargo la partida anterior. Porque no, estas cosas no pueden pasar, tío. Que me deje de hacer una misión. Me diga fallida porque recoja la pieza de esta lista ya de otra. Que si no la recoges... Me jodas, hombre. Está el tío en la puerta de mi casa esperando poder coger la misión. No, si no, la empezamos de cero. No está el tipo. No quiero perderme cosas. Cargar desde el último descanso en posada. Que será... Te imagino que será la de mi casa. Correcto, ¿ves? Que todavía está aquí el tipo para hacer la misión. Vale. Vale, y la otra me dice que el Capitán Bran es el que quiere escuchar lo de la carta. Pues nada. Es lo que hay. Es lo que hay. Que no me alteré la otra misión de la historia. Porque si no hay que elegir entre uno y otro. Además, me viene... Voy a hacer este camino andando porque pensadlo bien... Viene bien por dos razones. Una. Porque así me puedo coger el desvío a la derecha e ir a la cueva del otro. A que me... A que me haga mínimo otra piedra de teletransporte. Tengo que empezar a jugar al primer juego antes de empezar. Puedes empezar en este directamente. No tienes por qué jugar al primer juego. No es necesario para nada. Creo que podemos asustar lo que podemos. Asustados como estamos, esta batalla debería estar en nuestro favor. No, Grifo no, no ataques. No, Grifo no, no ataques. ¿Cómo que fallida, compañero de viaje? Pero... ¿Cómo que fallida? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. ¿Cómo que fallida? ¿Qué coño ha pasado? Está pasando. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Espero que el Capitán Brandt quiera escuchar de esto. ¿Tienes reunido materiales aquí, maestro? Me viene siguiendo. ¿No realmente accedemos a llevar más? Como me recuerdo, la locación de otra de nuestras tareas no es tan lejos de aquí. Cuando la mente se dividida, el corazón debe llevar. También lo he aprendido. ¿Me voy a tener que ir pendiente de que no se me pierda o qué? Es que se va por otro sitio, ¿ves? Malditos gilipollas. ¡Ah, qué hostias! Por culo, ya te llevo yo. A mí no me de golpes, ¿eh? A mí no me de golpes que te tiro para el suelo y te reviento. ¡Oh, oh! Hay algo escrito aquí. No podría hurtar tomar un pico. No, o aprendes a caminar como un hombre o te tiro, ¿eh? Vamos, sígueme. Vamos, sígueme. Ni protestes, ¿eh? Voy a ir, ya me de golpes que te christí, tus asuntos son. No, 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 no! Voy a ir, ya? Soy la primera vez que sígueme que todos tenemos acciones diferentes. Vazo a hacer una de los estados más cercados. Deberíamos que cada uno de nosotros proteja con nuestras habilidades. El pego de todas las tareas es un maestro de ningún tipo. Te estás quedando atrás No me fíjate un pelo Este para acá Que te lleven brazos A mí no me vuelva a dar misión fallida Vale, ya te esperas aquí Que tengo que matar a esos No, no, no Joder, encima Encima me gasto un ataque potente Ven para acá Joder, ya la hemos liado Ahora ahí lo tenéis congelado Aprovechar Vámonos vamos a guardar vamos a guardar muy bien no no the early griffin gets the worm as they say donde esta ven aqui no te quiero perder si nos vamos a correr a todas partes desde aqui eres capaz de seguirme de verdad muy bien seguirme pues sigue siguiendo no muy bien vamos a hacer una pequeña paradita tu hermoso mejorar equipamiento mi arma tengo lo necesario 15 cristales las piezas de equipo deben de estar al máximo antes de mejorarlas con fuego de dragón me estas vacilando pinche puto cabron bueno pues mejor estas dos vale pues ya esta esto es todo lo que podemos hacer de momento dicho esto con 20 cristales me quedan 4 hacemos cristales para teletransportarlos aunque también las flechas estas normales que hacen las flechas estas normales hacen insta kill que son para el arquero normal creo que no son mágicas que también se hacen con flechas de dragón pero bueno mira hemos pillado unas mejoras vamonos nivel 44 Klaus tiene nivel 42 y aparte no me gusta su voz a ver que hay por aquí Cindy nivel 45 pero es una maga nivel 46 Leo puede ser interesante Bull nivel 47 acuchillador de nivel 47 cuidado nos vamos a llevar al tío del cuchillo del nivel 47 yo creo y nos quitamos a Kai que tiene nivel 44 toma un higo podrio vale dicho esto nos llevamos a este ya lo tenemos con este fuimos de viaje hace siglos no se si quitarme a Klaus a Klaus que tiene nivel 42 que es guerrero y nos lo quitamos al guerrero Klaus y cogemos al de al otro que hay aquí que tiene nivel también 40 y pico cual era bueno el otro grandote que había por aquí ya está tío este Leo que tiene nivel 46 nos podemos encontrar a Aries nos podemos contratar a este y quitamos a Klaus para ir más fuertes vale ya está toma llévate ya no lo sé el kid acampada este se vende caro bueno toma por culo vale podemos seguir el viaje por aquí no es nos matamos eh tío ¿dónde está la puta salida de tu cueva campeón? no me jodas que no hay salida a por arriba que no se pierda el tío del bastón hola cabra ¿qué tal estás? sí sí lo sé pero me hace falta unas chuletas lo siento hermosa ejecutada si es que nos va a hacer falta comida para el futuro vale vamos por aquí según mi hoja de ruta tenemos que intentar ir hacia la derecha por el camino a la derecha correcto aquí hay un caminito coño enemigos pues vale nada más mira esto es zona sin descubrir así que estupendo así descubrimos cosas varios caminos cueva del acantilado coño hola este boss es nuevo tiene dos cabezas hostia parece que es una cabra gigante montándose mitad serpiente mitad cabra mitad león no viste este boss no viste este boss ¿estás viendo? no viste esta chance we must press home our advance a moment to think free of hand let us finish this a moment to find out a moment to be waiting for allow me to gather the Melena grotesca Tres cristales dracónicos también Si ya estaba en el 1 Muy bien, pero yo no lo había visto En el 2 todavía no me había salido En este juego todavía no me había salido Unos putos murciélagos Oh, uh, apologies, master Me gusta otra cueva Estos se van a levantar Lo sabía No falla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ala, sigamos! Un pasadito agradable, decía. Demos un pasadito agradable, decía. Un pasadito agradable, decía. Bueno, todo el que haya por la cueva va a salir reventado. Vaya, hombre, me he cargado hasta el puente. A ver, hermoso, no me fío de ti. Que vienes conmigo. Sí, he destruido el puente. Vaya, hombre. Hay una escalera, has tenido suerte. Sigue, me anda. Le iba a tirar para abajo, a ver si lo voy a matar. Eso es, bajar todos. Sí, me he puesto un poco bestia con el ataque, ¿no? Le den por culo los materiales raros. Me los he cargado a todos. Están aquí los cadáveres, ¿vale? O sea, ese ataque... Es terrible ese ataque. Por si acaso queda alguno... Este es el puente trampa... Que se rompe y te cae hasta abajo. No se ve que no hay nadie. Hombre, llegamos hasta donde quiere dar el paseo. ¿Dónde vas? Oh, ¿estás perdido o qué? Buena parte llevamos ahora, ¿eh? Oh, estos cabrón... Es que son... Estos no son... Son del mismo color que esta mierda, ¿eh? ¡Dragón! Voy al baño que me estoy mirando y hay un dragón esperándome. A esperar. Unafe. ¡Nos de este caso! ¡Por culo! ¡Nos de este caso! Gracias. 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 He aumentado la afinidad de una persona al máximo. A este cabrón no le congelo, eh. Ahora sí que le congelo, mira, por el gusto lo he dicho. ¡No! ¡No! Leave it to me, Arisen. ¡No! I've got hold of the enemy. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo agradezco! eso es lo que me ha dado un trozo de carne podrida pero será hijo de fruta será hijo de fruta será hijo de la gran fruta ¿por qué me marca el Sigurd con el simbolito ese? ¿cuántas pierdas tengo de teletransporte? seis el bloque de hielo me lo quité y no hacía nada ni siquiera tomé un ogro pues mira he venido aquí porque me marca el Sigurd está aquí junto al Sigurd el pueblo hold sir I'd rethink pressing onward if I were you forgive me I didn't mean to stop we were hoping to reclaim our village we fled when the dragon attacked some days past easier said than done clearly in our absence of what are we to do the god ah but mayhap they needn't at all please see your way that a busk of saurians has made its nest within the village but not for lock saurians fire was too much good here best try a thing for attack shall we report back now is the deed done good arisen we shall all be able to return to all I dare say we'll have this place I cannot thank you if you happen to pass I should like for you to see this place as a fine job by our merry band what say we visited again anon to see how the village fares in the aftermath but we still have to look for the tal Seacurt I suppose it is so it seems like in a few days I'll see you again to see how the city is and me mark here a house I see it in your eyes you are ready to learn and so I shall teach you a technique I will teach you a technique use the pier palimpesto del paladín me dan cosas palimpesto del paladín donde coño está eso tomo que detalla una habilidad especial para duelistas místicos úsalo para aprender erinia salvaje pero eso es caro si me convierto en un místico me lo da o sea que el tipo este al que hemos escoltado vive aquí me llevo tus libros por las molestias del viaje si quieres leer algo vas y lo compras cabrón me has pagado con carne podrida antes todo el viaje y pero me lo marca como que puedo hablar con él a ver serán marcas de gente que me de cosas digo yo o a lo mejor es porque la marca está por debajo no cuidado que en el agua habitan monstruos vale vale pues esa es la marca de Sigurd Sigurd es alguien que vende cosas entonces Sigurd será el nombre de la elfa de la elfa que también me da la elfa me la marca entonces porque a lo mejor tiene otro ataque élfico que enseñarme que me puede dar pudiera ser alguien luego que tengo claro que en el herrero especial este de mierda que está aquí perdida la montaña que le tendré que poner una piedra de teletransporte para llegar para que me fabrique cosas este tipo me tiene que hacer hacer piedras tengo que matar a muchos dragones para sacar cristales de dragones para hacer piedras de transporte como esta ¿eh? ¿para qué? para irlas colocando si me coloco aquí una viajo directamente a ese herrero para que luego me mejore armas con cristales de dragón y fabrico otras piedras de teletransporte para poder fabricarlas a puntos clave del mapa para estar usando piedras de transporte normal y al matar más dragones más teletransporte puedo usar hay que tengo que diseñarme una red de teletransportes ¿vale? porque si no voy a tener que ir a pata y otra también le tengo que poner también abajo del todo en el punto clave de la elfa para no tener que recorrer todos esos caminos andando todo el rato ¿me entiendes? porque si no es que si el juego se alarga no innecesariamente sino porque te vas encontrando más misiones también por el camino al hacer esas cosas pero ¿me entendéis? ¿no? ¿hasta dónde quiero llegar? dicho eso voy a usar ahora mismo un teletransporte tengo cinco piedras a la ciudad a Vermont porque tenemos que hablar con el capitán ya subí esa escalera anoche y había un cofre de mierda así está el capitán en pleno día aquí sobre el carro fantasma ahí lo tienes vale vale que sigamos el carro a ver hasta dónde va esa es la misión o hacerme pasar por un peón para que me recojan o seguir al carro o hacerme pasar por un peón para que me secuestren y ver dónde me llevan que es otra opción vale 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 hemos entregado una misión que había aquí y ahora que mis más misiones hay a ver la del carro que ahora se ha actualizado después tenemos a volver aquí dentro de unos días el susurro recoger el susurro divino vale que antes no lo hicimos correcto vale el mendigo que se hace pasar por noble el mendigo que se hace pasar por noble no está ahora a ti nunca te he vendido a ver que vendes incienso de falla del sereno ah vale que esto es para cambiarse las bots no ahora te le metemos cosas muchas gracias a ver me entendéis lo que va a pasar aquí ahora no me entendéis lo que va a pasar verdad no no Tyson no sé qué piensa tu mente porque no lo dices sin más yo tengo gafas mi personaje debería tener gafas no así parece más yo no las hay cuadradas porque es una época redonda y tal ah que valen monedas de falla 1400 monedas de falla ah que son monedas que son monedas de falla huevón tendría que dejar de contratar peones y me puedo poner gafas y no te puedo vender a ti cosas pues ya volveré y te compraré unas gafas para que mi personaje se parezca más a mí ahora sé que venden gafas en el juego estupendo tío quería que eras un zombie de lo feo que eres tío vete por ahí anda al pozo por qué me cuelgan cosas en la puerta de mi casa tío no vine a darte esto a las migas quiero depositar cosas para no cargar con más cosas por ejemplo mira esto 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 y el resto se puede vender esto es un arma de místicos la puedo vender también y me dan un pastizal por ello ¿sabes? como no lo uso he visto a esos dos tíos sin el símbolo de sin el símbolo de que eran de mis peones y digo ya tengo problemas nada más salir de la puerta en la casa tú tú hablemos ¿estás en el mercado como que no me hacen falta? me siento fuerte me siento fuerte poderoso bien dicho esto tengo 254.000 entre lo que he conseguido puedo mejorar el equipamiento de algo los pantalones mejorados de puta madre me hace falta una piedra solar piedra solar para mejorarme el arma una piedra solar ¿de dónde sacamos una puta piedra solar? ah tío ¿tú eres el abuelo del así? yo le di a la niña la medicina os ofrezco un descuento en mi boteca os robo que lo saís hasta la niña pero 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 ¿qué voy a comprar tío aquí? si vendes una mierda pinchar un palo toma para que vendas algo no me ofrece cuento dice para comprar pociones qué pesado eres qué pesado eres qué problemas quieres ah que quieres llevarme a la otra misión del carro no 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 quiero ir ahí ahora que no que no que no estás perdido es hermoso allá nos vamos ah este es el mendigo que es una misión que me han dado que es de espiarle a ver qué coño hace nobel y mendigo no hay un banco por aquí para sentarse para vigilar al mendigo vaya hombre está la peluquería bueno que no es por culo en marcha dice se va a salir voy a ver si el mendigo sigue de cojones lo que haces lo que haces sonido ¡Suscríbete! ¿Y ese a dónde iba, tío? Vale, el carro ya ha partido ¿A este le pasa algo? ¿O no? Claro, por no esperarnos hacer No sabemos en qué dirección se habrá ido el mendigo Y ya se fue Entonces se cree que es un noble el chaval Y como ya es de noche Pues le hemos perdido Entonces ya no sabemos a qué casa se habrá ido Hay que esperar un día Que sea justo ya el anochecer Que se vaya a ir de la plaza Y deje de pedir monedas Es el típico que Como de la vida real Que pide monedas Como si fuera pobre Se disfraza de pobre Y luego se va en un BMW De la plaza Que tiene aparcado por ahí, ¿sabes? Lo típico Vale, pues vamos a irnos Que sí, toma Pero a ver si no te rompen el carro por el camino Que no quiero andar Vamos al puesto fronterizo Y de ahí vamos a ir al castillo de Batal A por la espada Haven't you a lantern Arisen? 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 I suppose I could visit some place again Heaven! We're still in the fight I hope you weren't expecting mercy I hope you didn't see 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 Oh, no Take that for a minute That's it Come on ¡Suscríbete al canal! Me acaba de salir la misión de informar a Morris Mira chaval, no me acuerdo ni en qué puta cueva me encontré al tonto de tu nieto Yo sé que era una cueva con lobos No sé si era esta En una cueva de estas me encontré a su nieto No sé qué cueva fue No sé qué cueva fue Y se ve que el tonto el nieto pues todavía no ha regresado Y por eso no puedo entregar la misión Porque no ha regresado ni salvo todavía Aunque se supone que el nieto se iba solo de allí O eso dijo Cubre la porso y buple Así me gusta Señor del carro Esperamos a que parta Muy bien Ya parte, ¿no? Toma, que te pago tus tristes monedas Llévame a la ciudad Perfecto Eso es lo que yo buscaba Dale la vuelta al carro Que me voy, ¿eh? Vea Marchando, ¿eh? Quiero un viajecito tranquilo, ¿eh? Directo a la ciudad Me quiero echar la sexta Un tito en negro largo Perfecto Justo como lo he pedido A eso había pagado Visitar a Ambrosius No hace falta que me guíes Me sé el camino Hermoso Que rico el puto Z-Drink, tío Me encanta, macho Pero estoy disfrutando El de limón El nuevo Lo han sacado Esperaré ahí Con calma Sí, lo hicimos antes Bla, bla, bla Viene el vago Te hace un Jedi mental Me lo das Y me lo llevo Y ahora tengo Lo que legítimamente Me pertenece Bien Bueno, ahora En la siguiente parte De esta misión Me dicen que vaya Hasta allá abajo Claro Claro Normal Es completamente normal Y comprensible Que me digan Ahí, Sam, ve para allá Para que utilice el susurro Para abrir la puerta Y cruce por toda esa zona Otra vez Para llegar al pobladucho Y así de Joder Y ver a la elfa Porque volver a hacerse Este camino andando Para llegar hasta aquí Me cago en la puta Los viajes Voy a tener que poner Cristales rápidos Es que no quiero Gastar otro cristal Para ver si no No vaya a ser Que gaste un teletransporte aquí Y no haya dragón Y te da que hacer Todo esto para abajo Y todo esto para acá A mí me pillaría De camino aquí Para ver a la elfa Pero sin piedra De teletransporte ¿Me entendéis? Si no lo fabrica El viaje es en vano Pero bueno En fin Vale Un poco más y me mato No sé La puerta ya pasa por ella Tres veces Lo que pasa es que La única vez que fui Las dos Por cada lado No se podía abrir Hasta que no tuviera esto Claro En ese momento No se sabía Ahora sí se sabe ¿Es este un desafío Arriba Para ver quién puede Mantener la cabeza? Si, Bea No hay tiempo Para atraer tu respiración Tal vez al abrir las puertas Pongan algún tipo De carro Que vaya para allá También O algún tipo De viaje rápido Habría que desbloquear Hacia esa zona También Tres veces voy por ti te voy a reventar morirás bajo mis flechas mágicas hijo de la grandísima perra no puedes huir de Tyson ah por cierto que teníamos afinidad máxima contigo hermosa ven, ven, vamos a hablar a ver si hacemos el chucu chucu ven aquí peludita nuestros rasgos se encajan bien cada uno o sea no hay opciones subes la afinidad al máximo con un personaje y luego no hay opciones de romance en el juego es en plan bueno y este el que se despertó en el fondo del mar es infelizmente enorme yo diría que un cyclops estaría como una anta detrás de él cualquier su intención supongo que no podemos dejarlo dejarlo eso te está jugando gustando el juego pues si no me gustase no lo jugaría ha sido un placer llenar esperar que me canso recordar que estoy mayor y vamos por el desierto llevo capa y gabardina operación guachemos salvicho al soldado gigante metálico en curso qué hermoso llevas flechas no vente te voy a acercar qué hermosa lo que sea que llevas ahí qué haces loca vente 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 que te vienes que te vienes así tú también disparas y ayudas que te vienes si digo que te vienes es que te vienes no resistes hostia que se ve que todavía no la podemos atacar ¿qué hace? ¿qué hace? seré hijo de puta que te has cargado el puente pedazo cabrón ¿qué es eso? no puede ser Lord Phaezus no es un foe que es posible los que esperan ver el morro ¿qué es eso? ¿Cuál es el guión de la paredes? Nos vamos. Yo simplemente le traigo a la torre, ¿eh? Supongo que debería haber esperado un golpe. Vale, hay un camino alternativo Hostia, mola el juego Porque se abren nuevos senderos O sea, al mismo tiempo es mundo abierto Pero cada vez que pasa un evento de estos Se transforma el juego Está muy bien hecho esto, eh O sea, yo no he visto ningún juego de mundo abierto Que cada X tiempo aparezca en nuevas zonas Sin más Nada más que con una simple cinemática No haya que tener pantallas de carga No tengas que estar haciendo pantallas de carga De ningún sitio a otro Es todo completamente mundo abierto, tío Y aparecen nuevas zonas Y tal O sea, está muy bien diseñado este juego Y muy... Por mucho que digan esta Yo lo veo muy bien optimizado para lo que es O sea No sé si sois conscientes de estas mecánicas, tío Que en otro juego Tienes que cargar por zonas Y hundido en negro Un minuto de carga Te carga la zona ¿Entendéis? Esto no es completamente tipo gigante Como si fuera Grandefauto Sin ningún tipo de carga ni mierda Está muy bien hecho esto, gente Está muy, muy bien hecho Y el que diga que no Me chupa los huevos A mí me está encantando, tú ¡Prepare your house! ¡Onuts do however we can To slow it down! It might provee futile But it's better than watching up in despair Very well If I must Hostia, ahora que quieren que vaya hasta allá abajo Hombre, técnicamente es la ruta más corta por aquí, ¿no? No, 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 no. ¿Toda esta gente son amigos o enemigos? A ver, el tipo ha cogido un teleférico Cuando estamos aquí, ¿saltamos cuidar de la otra tarea que nos hemos entrado con? Cuando la mente se rompe, el corazón debe salir. Oh, so I've learned. I'm done for, aren't I? No, 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 no. Hostia, pero estos son las aguas termales, ¿no? Vale, Lamon es este, que este también sabe cosas de dragón y nos da... Este también nos da cosas, por eso sale marcado, vale, quería comprobarlo. No, 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 en medio de esta misión no se pueden usar vendedores. ni hay salidas por aquí hostia, que ya viene el tío, claro hostia, chaval, que viene, 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 claro yo no puedo utilizar el funículo pues le ha moliao se va a cargar toda la ciudad y yo me mato por aquí el tiempo que he perdido ahí y lo que me acaba de avantajar el bicho esa es como un balista supremo esa ballesta es gigante es mucho más grande que por aquí solo hay dragones y todo hay ¿Vale? Y ahí hay un super castillo Ahí arriba, ¿eh? ¡Que no se puede abrir esta puerta! ¿Cómo? Me estás diciendo que tenía que haber rodeado la montaña por el otro puto lado ¡Hijos de puta! Y suena hasta desprendimiento de tierra ¡Hijos de puta, tú! Lo hacen aposta Pues entre el tiempo que perdí abajo y el que acabo de perder en este camino Al final llega el bicho antes que yo ¡No manches! Sí, sí, ¿quedóis aquí? Usad las armas que de poco os van a servir ¡Vaya, vaya! Darle las defensas No sabéis lo que viene por ahí Me parece a mí que las flechas le van a hacer poco Y pues han colocado aquí 800.000 defensas y personas para manejar las ballestas, ¿eh? Cosa que antes no había cuando luchamos por aquí contra un dragón Una maga esperando para ofrecerse Mola porque van a intentar como, no sé Lo mismo se monta aquí una batalla guapísima Como esta puerta esté también cerrada Es que tenemos que esperar a que llegue el bicho, ¿eh? No la abren Pues nada No, no la abren No, no la abren No, no la abren Por ahí viene ¡No se ve! Salad a tuancia y vamos a no caer aquí ¡Que vamos un palante, tigresa! ¡Coño, si le falta! ¡Ha perdido un brazo por el camino, tú! ¡Vamos a ver lo que hiciste, tigresa! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos財 circuito! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver este! ¡Suscríbete! ¿Dónde crees que puedes ser rechazada, mientras que estoy aquí para te curar? Resto en un momento. ¡Vale! ¡Os lo usamos de taxi! Porque hasta el ojo no se le puede... ¿Se le puede trepar al ojo? Eh, pero si se hunde la lava y octava suelo. ¡Ah, vale! Entonces sí que había que matarlo. Entonces ahora se abrirán las puertas de la ciudad y podremos entrar a la ciudad. ¿Sigues el camino a la ciudad? ¿Por qué me haces un plano del camino a la ciudad? ¿Me voy a perder o algo? Gracias. Voy a ir al baño a echar una mierda. He bebido demasiada agua. Voy. Gracias. 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 Perfecto. proseguimos ahora se abrirá la puerta entrada a la torre claro de luna aquí decía el tipio que nos íbamos a enfrentar a nuestro destino final ese va con la marioneta que se hace pasar por nosotros va con el arison falso el dragón estará bajo mi control cuando aparezca dice se los va a comer a todos el dragón que descanse todo lo que pueda me dice que vaya a la posada y descanse me dice ¿a qué? estoy full vida que le den por culo voy full vida sin descansar a mí no me llevarán cobarde ah esto es lo que estaban picando ya han picado la entrada esto es lo donde picaban aquí al principio del juego torre claro de luna aquellos que buscamos suben ya no podemos subir pues solo podemos bajar ascensor ascensor ah ah oh ah 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 Anda, el martelario. ¿Qué flipado eres? Espera que te vamos a dar papel, por todo. ¿Puedo revivirle? ¿Te reviven y me das las gracias por revivirte? ¿Pinche puto? ¿Te he perdonado la vida? Casi me mata, eh. Pero por suerte mis ataques son más poderosos. Elixir, cúralo todo. Vamos a reírnos, a ver qué le ha hecho el dragón a esos tontos que han subido. Alfa es su uso y al impostor. Mira. Ah, sí que sabe quién soy, eh. No. 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 Impostor derrotado. Impostor derrotado. Ese es un dragón menor, no es el grande grande, eh. Ahah, ahah, haah. Eh, ahah, ahah. Seguro, el dragón de Roche. Ahah, ahah, ahah ahah. ¿Qué te puede entender? No, me por lo que se ha dicho. No, 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 no. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ese es el de verdad Tremendo bicho Sí, la culpa va a ser mía, normal Tremendo bicho Tremendo bicho ¿Tú has enviado la resolución para enfrentarme? ¿Tú has enviado? Tremendo bicho A ver, se supone que tengo poder máximo, ¿no? Pero yo solo sé, no sé si puedo ¿Será suficiente? ¿Tú has enviado? ¿Pero no me llevo los peones? ¿Tú has enviado la resolución para enfrentarme? ¿Tú has enviado la resolución? 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 ¿Tú has enviado la resolución del Dios? ¿Tú has enviado la resolución? ¿Tú has enviado de forma sin de serno? ¿Tú has enviado la resolución de estas veces? ¿Mestobe el mundo no меня cambiará con mi muerte? ¿Tú has enviado la resolución? Menos charlas, más peleas También no tendría que haberme pegado Ni siquiera tengo el arco al máximo de daño Pero por ver que pasa ¿Qué es esto? Ah, coño Me he metido en el cuerno A ver qué pasa Tú eres demasiado tarde La hora está en nosotros Tenemos que decidir un victor Y en ese sentido Formar un link en la cadena Que bindeth este ruido Dime, Arisen ¿Qué es tu deseo? ¿Es que slay el dragón Ah, mira, sí que vienen ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 me cago en la puta me cago en la puta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prepare yourself! ¡Suscríbete! ¡Usiciatra de recuperación! ¡Dejad esto conmigo! ¡Suscríbete! ¡No nos podemos sobrevivir! ¡No es magia! ¡No es completamente! ¡Sojécurad en cuidado! ¡Loverse lo que sea que puedas! ¡Es fácil hecho! ¡Esta es tu momento, Master! ¡Stripe true! ¡Aim for the creature's heart! ¡Eso significa que estar dentro de la posibilidad de su forma! ¡Be wary! ¡No puede ser! ¡Stripe ahora! ¡No hay que volver a la vuelta en el camino de la ruida de la Suez de la Vecca! ¡No hay que volver! ¡Mierda, por acercarme! ¡No hay que volver a la ruida de la Vecca! ¡Oh! ¡No hay que volver a la ruida de la Vecca! ¡No hay que volver a la ruida de la Vecca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira la vez me he echado la poción! ¡Sin tener mi arco al máximo, cabrón! ¡Me he guardado mi mejor ataque partidal! ¡Pero no desaparezcas, cenizas ya, que quiero lotear tu cuerpo! ¡Dame 50.000 cristales de esos! ¡Me pasa el juego, tú! ¡Pero se supone que continúa, ¿no? ¡Pero si no se le oye hablar! ¡Vaya mierda que me han quitado toda la ropa menos el antifaz ese que me puse! ¡Que me han disfrazado aquí de gilipollas! No sé si se ha terminado, se supone que el juego sigue No, ¿veis? Aquí sigo ya Me puedo mover Aunque salen aquí las letras, porque el juego se supone que sigue ¿Ves? El mago ese está ahí puesto en la silla ¿A que esto es como el comienzo de...? El dogma del dragón Estoy viendo lo que va a pasar Estoy viendo lo que va a pasar ¿Sabéis lo que va a pasar? Esto es el dogma del dragón ¿Por qué es el dogma del dragón? ¿Sabéis qué es lo que va a pasar? Lo del principio del juego En cuanto me siente Me darán una copa de vino Me alzaré con la copa de vino para beber Me envenerarán Y vuelta a empezar Ese es el dogma O no O lo mismo no pasa nada Estoy aquí sentado y no pasa nada Hola Pues lo sabemos Vamos a esperar a ver qué pasa Vamos a esperar a ver qué pasa Que acaben los créditos Vamos a esperar a ver qué pasa Vale. Ahora me da la opción de reiniciar el juego con el nivel y equipo actual. O sea que eso es el dogma del dragón. Estás a punto de embarcarte en tu segunda partida. Conservarás tu nivel actual, tus habilidades y la mayoría de objetos de inventario, pero pierdes todo el progreso de las misiones. Los objetos se envían al almacén. Y ese es el dogma del dragón, claro. O cargas y dices que no quieres derrotar al dragón. Que básicamente es hacer simplemente las misiones y recuperar el trono. Para que sigas haciendo lo que te faltó, pagar para rejugar. ¿Qué pagar para rejugar? Que no te venden pagar por rejugar. Que eso es mentira. Si empiezas así, ¿vale? Vuelve a empezar desde el principio del juego, dice. Si cargo desde el último punto de guardado. Es la del dragón. Digo que no quiero y recupero mi trono. Y es seguir haciendo misiones. Pero vaya, que ha quedado bastante parte del mundo sin descubrir. O sea, reiniciar el juego con el mismo nivel y equipo actual es empezar de cero. Teniendo que redescubrir todo lo mismo que ya está descubierto, básicamente. O sea, ¿qué coño hago, tío? Pero rejugar lo mismo que ya he jugado, hacer las mismas misiones que ya he hecho hace nada, no tiene sentido, ¿no? La otra opción es ver la otra parte del final del juego. Es decirle que no al dragón. Y continuar con las misiones que tenía normales. Pero que básicamente eran para subir el nivel del dragón al máximo. El nivel de las armas. Lo único que puedo hacer es matar más dragones para conseguir más cristales de dragón. Para resubir las armas al máximo, ¿no? Y luego enfrentarme al dragón más tarde. Pero que luego una vez que lo haga y descubra todo y tenga todo al máximo. La otra opción... Vamos a darle a la otra opción, ¿vale? Vamos a ver el otro final. Cargar desde el último punto de guardado, ¿cuál sería? Vamos a ver el otro final. ¡Ah, no! El último punto de guardado es... El último punto de guardado es que ha ganado la partida. ¡Lol! ¡No me jodas! Y ahora no puedo saltarme esto otra vez. ¡No me jodas! ¡No me jodas! No me jodas. No me puedo saltar esto. Entonces tengo que darle a cargar desde la última posada. Desde el último descanso en posada. Era justo cuando venía el gigante. Desde que salía la misión del gigante Por eso te hacían descansar en la posada Para tener el punto de guardado Bueno, pues no tengo el punto de guardado en la posada Pero vaya, que eso sería básicamente Para chetarme las armas al máximo, ¿me entiendes? Joder, macho Y esto, que no se pueda saltar esto Tenga todo el botón de saltar, saltar, saltar Y hasta aquí no puedo saltar Tienes que tragarte todos los tipos hablando Soy la primera persona en el mundo Que a terminar el juego, dices Un crack Soy un crack Para qué coger otro personaje, ¿me entiendes? Si que casi no he disfrutado el arquero mágico Me tacha de loco Taiso Pero si quieres hacer otro personaje de cero Para probar las otras clases Debes pegar que va Si me da la opción de empezar de cero el juego ahora Hermoso Reiniciar el juego con el nivel Y equipo actual, ¿me entiendes? Puedo empezar de cero ahora si quiero Y otra clase Es cambiarte de vocación, campeón Aquí, mira Esto es opción de reiniciar el juego Mantengo mi nivel treinta y pico Que es lo mismo Pero simplemente es cambiar La clase es cambiar de vocación Y la puedes hacer cuando quieras ¿Me entiendes? Esto lo puedo hacer cuando yo quiera Y lo otro Es completar el resto de misiones También secundarias que hay Y chetarme las personajes El máximo, ¿me entiendes? Voy a darle al último descanso En posada ¿Ves? El último descanso en posada Está muy atrás Me voy a dar más atrás El juego ya lo hemos tenido ¿Ves? El último descanso en posada Está mucho antes De llegar a entregar la misión Mira Lo había hecho Me ha cargado El último descanso en posada Que me ha cargado tú Fíjate, o sea Qué liada tú Me lo ha cargado Antes de De incluso De entregar las misiones Que había de Del carro fantasma Y las otras cabillas secundarias Super lol Super lol Me parece Volver al título sin guardar Se puede rehacer Yo creo que lo mejor es rehacerlo Hostia, pues ahora ya no Ahora le he dado a eso Ahora me quedo aquí Tenía que haber Haberle dado No tenías que haber hecho caso Yo tenía que haber seguido Lo mío Que era hacer Haber empezado En la nueva partida plus Ahora la he liado Ahora la he liado ¿Veis? Y esto no me mola Por haceros caso Tenía que haber empezado La nueva puta partida plus Tío Desde cero Habría molado más Habría molado mucho más Tío Porque para qué quiero Seguir haciendo esto ¿Me entiendes? Ahora tendría que volver A derrotar El 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 Al dragón Y todo el rollo Tío Me cago en la puta Y ahora no puede Volver para atrás Tío Y ahora no puede Volver para atrás Tío Me cago en la puta Tío La que me habéis liado Por haceros caso De verdad Da igual Yo no puedo salir Yo no me salí guardado No se puede cargar Partida Hermoso Se sobreescribe Se ha jodido todo Tío Si la nueva partida plus Me dejaba ya El problema es que Muchos lo estáis viendo Con retraso El stream Y decís cosas En el chat Cuando estáis viendo El stream Con puto retraso Y lo único que habéis hecho Es joderme Qué puto desastre Qué puto desastre Qué puto desastre Gente Gente Ahora tengo que repetir Lo de aquí Qué puto desastre Tío No voy a subir El nivel de las cosas Al máximo Pero vamos a ver Vamos a ver Para qué voy a subir El nivel Al máximo De las armas Para qué De qué me sirve Subir el nivel De mis armas Al máximo ¿Me entiendes? ¿De qué me sirve Subir el nivel De las armas Al máximo Si tal cual las tengo Ya he derrotado Al último jefe ¿Me entiendes? ¿Para qué? No merece la pena ¿Me entiendes? Es tontería Es tontería Yo lo que quería Era empezar Otra vez de cero Con todos los poderes O mirar a verde Como Y tener más propiedades Y esas cosas O ver si podía Seguir el mismo juego Pero no sé Si la gente Se inventa las cosas O no Que a lo mejor Hablando con el fantasma Como decían algunos En el chat A lo mejor Se podía hablar Seguir el juego Ahora voy a tener que ir Y volver a Hacer todo lo mismo Hacer todo lo mismo Y volver a luchar Con el puto dragón Al final Y demás ¿En serio Va a venir un puto boss Aquí ahora Tío A tocarme los cojones Nacho Y encima Se caga el puto carro No me jodas Hombre Joder Qué paso de pegarme Tío Paso de todo Tío Paso de todo Si rompen el carro Lo pasa a veces Bueno pues nada Repetimos Lo repetimos Todo Qué puto remedio Tío No se me haya ocurrido Acercarme al fantasma A ver si se podía hablar Con él Lo mismo Te acercas al fantasma Y no se puede hablar Con él Y estamos igual Al principio Pero la diferencia Es que podría empezar La nueva partida Plus Ya chetado Por así decirlo ¿No? Y hacer todas las misiones Que al principio Del juego No pudo hacer Como resucitar a la mujer Del otro Que no me quede Con su nombre Pero yo me lo esperaba Que fuera más largo Tío Sale por ella Hasta una misión secundaria A ver por culo If I were your master I'd not leave this unread A thorough perusal Might reveal Aught of interest I have a duty Not to fall here Joder manchor ¿Por qué no es tío? Pablo Deja de hacer tonterías Si la vocación esa Ya la tengo La de todo en uno Me puede llevar todo en uno Pero está igual El arquero mágico Es la mejor de todas Es la que mejor La que mejor ataque Que tiene Y aún así Es repetir lo mismo Una y otra vez Y además Los juegos estos Cuando salen DLC Ni se juegan ¿Me entiendes? He hecho otra cosa Si siempre llegan Los expertos ¿Vale? Este es el 2 No tiene nada que ver Con el 1 Pero así Ya Siempre hay expertos Hay mundo Había mucho mundo Para explorar todavía Me la sopla ¿Me entiendes? El juego está diseñado así Para acabarse rápido ¿Me entiendes? Para que tú sigas Haciendo lo que tú quieras Después Ya sea una nueva partida De cero Machetado Y con más cosas ¿O no? O terminar de explorar Yo lo que quiero hacer Es empezar lo de cero Y explorar luego ¿Me entiendes? ¿Me parece menos repetitivo Este juego Que Helldiver 2? Gastón Si tienes que preguntar Algo así No tienes No tienes criterio De ningún tipo Esto no tienen Este juego No tiene absolutamente Nada de repetitivo O sea Yo no he visto Nada repetitivo Empezando por la historia La trama Las misiones No hay nada repetitivo O sea El Helldiver 2 Es todo el rato Lo mismo O sea Si esto fuera Helldiver 2 Toda la misiones Serían Antorcha Hombre Antorcha Hombre Piedra Piedra Ya está ¿Me entiendes? Aquí O sea Claro que continuarán Las expansiones El juego Pero para cuando salgan Las expansiones Hay otro juego ¿Me entiendes? No tiene nada que ver Bueno ahora sé Que como va esto Ya me cargo al monstruo Antes ni de que llegue Al castillo A ver si se le puede Matar antes A este de aquí Y luego me cargo Al dragón otra vez Igual hago lo mismo plan Para cargarme Al dragón jefe Voy a intentar Hablar con el fantasma A ver si me deja Continuar esta historia Y me puedo Proclamar Rey del castillo O si no Si el juego Ya lo he terminado Lo estamos repitiendo Para el final Haga lo que haga Uno es continuar Esto Que ya está aquí Debear al máximo Y terminar de explorar O hacer las secundarias E intentar Adivinarme el castillo O O lo que fuera Todos los juegos Continúan siempre Con expansiones En todas maneras Este juego se llama El dogma del dragón Y el dogma del dragón Es que Todo el ciclo Se repite ¿Me entiendes? Ahora viene Toda la puta parte Esta larga De la travesía Esta Joder Lo que pasa es que No me va a dar El cuerpo Para correr No tengo nada Mejor que hacer Y el domingo O sea Y no me esperaba Tampoco terminar El juego tan pronto Así que Vamos a aprovechar Joder Joder Compadre Joder Compadre ¡Gracias! ¡Montemaster! ¡There a crash at the construct's exterior! ¡Never fear! ¡I am here! ¡Montemaster! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? Eh... Yon's statue parece que está pursuing Lord FaZeus ¡Ah, sí! ¡Ahora lo veo! Subirla... te dice que se te guarda todo, ¿me entiendes? Y para subir... ¿Y de qué me sirve subir las otras habilidades si las otras habilidades no hacen daño, ¿me entiendes? O sea, es tontería Ya tengo las más poderosas ¿Para qué quiero subir las habilidades que son menos poderosas? Sin embargo, con esto mínimo empezando la partida de cero significa que esto me es más fácil mejorarlo Joder, macho el puto cansancio del muñeco y ahora el puto rodeo este y ahora imagino que esto estará scriptado para que el tipo este se muera en la lava O sea, que aunque reviente todos sus puntos débiles ahora ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde vas ahí trepando tú? No. Yo sé que hubo momentos que este tipo perdió un brazo. No. 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 Bueno, pero la próxima ya sé que tenemos que usar la posada Por si acaso no sale como yo tenía un óptico previsto Pero bueno, en fin Ahora es la putada de la espera Si no se preocupa por lo que haces, entonces no necesitamos mostrarle a su gracia El Gigantus ha perdido su welcome, es para nosotros mostrarle a su puerta Si, el juego lo acabé ya hace un rato Ahora lo estoy llevando otra vez al final, otra vez Para reacabarlo Y empezarlo como nueva partida 2 O ver si se puede seguirlo, ya ha empezado Y reinar el mundo Vale, aquí se mete un hostiazo que casi se desangra No me jodas Ella es la forma más tonta de caerme Coño, que le queda un puto tobillo aquí que no había visto No puede ser verdad que quedaba esto, tío Yo pensaba que tenía que llegar, sí o sí No, si no se rompe No se rompe Chau, sí, no se rompe con menos ha roto el otro esto está scriptado no se puede romper hasta que llegue al final claro y aquí es donde le arrancan un brazo no 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 aunque destruya solo las estacas tampoco se cae está scriptadísimo está scriptadísimo bueno los domingos no hay guardas nunca bueno hay que esperar a que llegue hasta arriba y lo derriben me tenía que haber metido en aquella posada tío nos habríamos ahorrado todo esto tío me acabo en la puta ya las malas pues habría luchado otra vez contra el dragón y ya estaría luchando lo habríamos derrotado ya y estaría repitiendo eso no se me había ocurrido probar hablar con el tipo del fantasma antes de sentarme en el trono aunque lo mismo ni se puede hablar con él aunque lo mismo ni se puede hablar con él guardzone está que da asco jugarlo tío el de móviles es el único divertido que hay ahora pero se te quema el móvil o sea que y aparte que yo jugando con móvil todavía me duele la mano del otro día ¿me entiendes? a mí todavía me duele la mano de jugar con móvil ¿qué vas a jugar después? a nada o sea yo después de esto no voy a jugar a nada después de esto o veo como es recomenzarlo o si se puede seguir si se puede seguir y ser yo el rey del palacio o algo así y seguir haciendo misiones secundarias del mundo entonces sí todavía puedo seguir un rato con esto pero si no si después de lo que quiero hacer ahora repitiéndolo ya está finiquitado veo totalmente absurdo repetir el mismo juego por mucho que empieces de cero con todos los poderes en plan nueva partida plus con otra clase cambiando de habilidad y cambiando y tal ¿me entiendes? lo veo estúpido porque es hacer lo mismo simplemente con otro personaje que si me quieres coger el caballero pues vas con escudo y armadura ¿me entiendes? lo veo estúpido repetir lo mismo lo veo completamente estúpido lo veo completamente estúpido y esto como veis está es que está putamente escriptado tío ¿y ahora qué pasa? ¿se ha bugueado y se ha quedado muerto o qué? ¿se ha quedado muerto? ¿se ha bugueado y se ha quedado muerto? ¿verás? ¿verás? esto antes no lo había hecho así ahora soy capaz de haberlo bugueado no pues mira sí se ha muerto ya y cuenta como muerto cuenta como muerto para repetir lo de matar al jefe final está muerto, está muerto simplemente está muerto es correcto cuenta como muerto ya está vale pues ahora sí que voy a ir a posada vale aquí es donde tenía que haberlo guardado yo que me recomendaron veo la posada y tal pero no quise ir esta vez se veía ir esta vez sí que voy a ir la posada es que el dragón me mató de alguna antes y me tuve que gastar la piedra del despertar que me he gastado yo ahora entonces ahora no tengo piedra de despertar para resucitar si me mata de una como me mató otra vez o sea que me va o sea que en vez de ganar a lo mejor a lo mejor ahora no gano la pelea contra el dragón pero bueno pero bueno por algún caso va al guarder yo alguna gilipollez bueno realmente se me ha guardado con todo lo que tenía ya no? vamos a repetir lo de matar y exterminarlos a todos el descanso en posada ya está guardado está por aquí no sé no 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 sé lo mismo me dijiste otra vez te recomendamos descansar no 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 Te me ha perdido uno por el camino. Ya está aquí. ¡Hostia, la pelea contra el mierda este! ¡Qué pesado! Esta vez me mata tú. Cabe la puta. Se me ha echado encima muy rápido. La otra vez que vine no me mató tú. A ver el último guardado donde me manda. Digo, yo caí delante, ¿no? Joder, macho, que la última vez no me mató tú. Joder, compadre. Ya te podía hacer el guardado justo delante de la pelea, macho. Me he ido para adelante y yo se me había olvidado. La experiencia no será más valiosa para nosotros. Tengo que entrar ya con el ataque de hielo cargado. El de hielo es el que le jode a ese. ¿Cómo hice la otra vez? Se queda congelado y lo reviento. Si no, como soy arquero, me revienta el de cerca. El problema es que ya me ha hecho perder vida. Cosa que antes esa vida con el dragón ya la tenía, tío. Y modo salva no. Modo gordal. Gordal y hielo. Joder, me cago. Mira, tío, me va a joder este mierda. Toda la puta mierda que quiero hacer, macho. Este gilipollas me va a joder entero, de verdad. Me cago en su puta madre, tío. ¿Cómo es posible que la primera vez que fui el tipo no me matara? Y ahora me mate dos veces. Me cago en la puta, macho. Quiero repetirlo y al final del día llegar a luchar contra el dragón sin vida. Me voy a tener que ir. Me cago en la puta. Todo por el puto juego ese de mierda que no se te quede una lista de partidas guardadas, tío. Pues lo fácil que es dejar una puta lista de partidas guardadas y uno guarda lo que quiere, tío. Pues no. Venga a tocar los cojones. Me cago en la puta. Y todo para repetir el juego, eh. Para repetir el final. Y todo para repetir el final. O hacer el final alternativo. Y encima la cinemática no me carga el ataque de hielo. Me lo deja sin cargar. Ya estoy muerto. La otra vez ni se me acercó. La otra vez ni se me acercó, compadre. Ya no puedo ir a por el dragón con esto así. Joder, compadre. De verdad, macho. De verdad no lo entiendo. Ahora a volver para atrás y a volver para adelante. Porque si no, vamos sin vida. Qué gilipollas más grande, por favor. Me cago en la puta, tío. No es por no dar la vuelta, eh. Qué pesado que eres, coño. Que ten por culo ya. Ahora otra vez la cinemática, ¿no? Está en la escalera. Ahora estoy viendo venir. Joder. A tragarse la cinemática. Qué gacho. Qué gacho. Ay, Dios mío. Mira que antes salió todo la primera. Esto, el dragón, todo, eh. Fin del juego. Acá en la puta. Ahora el tonto, el mercenario, jocándome los cojones. Pero si ya le he dado a activar, hostias. Qué pesado soy. Tienes que hablar todo, macho. Lo voy a dejar en modo salva esta vez, macho. No. No están detrás de mí, ¿verdad? Entonces... Seracno Master. No escuchamos la palabra de ese hombre desde que partiste en la caja, ¿verdad? Ahí está él. Parece que desea que se quiera. Si queréis que se quiera solo. Vamos a esperarte aquí. Bestias de las clujas. Era una vida en la vida. No es desculpe por verlo. Te has vestido Seracno Master. Es un esfuerzo de comparación. Pero no podemos revelar en tu tránsito. Tenemos que presionar. Es como lo dices. Vale. Me voy a cagar en la puta. Ya me han quitado vida esas mierdas. No. 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 Hija de puta que me ha quitado Pero bueno Pero si es que me falta un peón Me falta un puto peón Bueno aquí está la decisión del final 2 Antes ganamos al dragón El problema que hay ahora Si repito la pelea y lo gano Aquí es donde está el puto problema Aquí no se puede guardar la partida Entonces Hasta aquí no se puede llegar Es hasta la posada atrás Entonces antes luchamos contra el dragón Ganamos Y no miré hablarse del fantasma Entonces Me puedo ir Y reclamar el trono Dice Ese es otro final ¿Vale? O volver a luchar con él O sea Y ver si puedo continuar Entonces Me puedo ir y reclamar el trono Esa es una de las opciones que dan O ir y matar Lo que ya lo he hecho Si voy y lo mato Puedo empezar nueva partida plus Si me quedo Puedo reclamar el trono Y no sé qué diferencia hay con el final De reclamar el trono Si me voy Pasa esto A ver qué es lo que pasa al irme Si me voy directamente Es lo mismo que al ganarle ¿No? Me siento en el trono Sin más Y se acaba el juego Pues es mejor final El de ganar al dragón Y ambos finales Te llevan al mismo sitio No Directamente este te dice Cargar desde el último guardado Este final No te da La opción De nueva partida plus Que solo es Ganando al dragón O sea Que el único final bueno Es el que hice el primero El de ganar al dragón Voy al baño Y lo ganamos otra vez Muchas gracias Gracias. 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 Pero vamos a ver, me falta, se me ha perdido un peón. Se, pero se, se me ha perdido un peón para la pelea final, que no ha subido el ascensor, tío. No me jodas. No me jodas. Bueno, pues a ver con un peón menos. No me jodas. Es que no puedes saltarte esta mierda de conversación y llegar a la pelea, coño. Es si pesado que ya te he derrotado una vez, coño. No me jodas. 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 ¡Suscríbete! 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 En el camino de la cruz de la cruz de la flanquilla Ahora que vas a observar mi verdadera habilidad Viram Garthul Relieve this to me, I am distracted. It is time for us to meet our people who are on the field of death. Our chains have cut full fear from our hearts. We pawns our steel, for whatever comes. We are, Gartho, Caesar. Come, Arisen. Face your eyes on this. Leave this to me. I'll distract it. Your arm, Gartho. My head is all red. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un peón menos también... Voy sobrado de niveles A ver si se puede hablar con el mago Ah, pues sí ¿Estás no satisfecha? ¿Se acuerdan de mayor estatus? Tal vez que regalas el mundo entero ¿Es el poder que deseas, que no se supieras el camino? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! 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 Me bajan la edad a 20. Toma, ponme edad. Edad 999 años. Tengo curiosidad de ver cómo sería Recomenzar el juego y también, también jugarlo. Que hay diferentes Finales según el personaje que lleve. Son todos iguales. Lo que he visto yo. El del arquero son todos simples. No hay ningún otro final. O sea, Te sientas en el trono o no te sientas en el trono. Este es el comienzo sencillo hasta que vuelves. Ahora me interrumpe el tipo este hablando, que luego poseerá el mago. ¿Qué? ¿De tus injúes paguen? Esto no es un lugar. No deberías no encargar el líder. ¡Más! 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 Llevarte un corazón con la espada Pues no, no sé ese final oculto ¿Cómo será? Pero vaya, sería alguien que ha hecho esto Y se ha hecho solo las misiones principales A saco rápido y ya llega al otro final No creo que influya El personaje, a lo mejor O puede que sí Si eres el caballero, pues De todas maneras, esto es por mirar Ya viéndome pasar el juego Ya está que será el siguiente DLC, ¿me entiendes? No me entiendes Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La verdad es que el mago no me gustan los controles, nada. Prefiero mil veces el arquero, tío. Prefiero mil veces el arquero, no creo. Básicamente es recomenzar el juego de cero. ¿Saltar, saltar, saltar hasta que despiertes en la ciudad o deseas? Y simplemente imagino que los enemigos pues eran más duros, ¿entiendes? Ya está, aparte de eso... Yo por mí hubiera sido, hubiera sido arquero otra vez. Me gustó mucho el arquero, tío. El arquero me gustó bastante. Pero esto es volver a empezar el juego, o sea, es que... Yo siempre a lo de... Que te follen, que no quiero hablar contigo. Mi mal va con ahí, por todo, o sea... Cuando uno de los fíes llegue a ti, lo mejor guarda o derrame, o sea, si se descarga el mar. Hay oficinas que se descarga desde los hios de monstruos y sus espacios. ¿Por qué no lo tira tío? Si va con un inbox un poco chetado, sí Es un poco chetado Miguel, gracias por los 5 dólares y el sub Básicamente no se me tiene mejor No tiene... No le veo gracia al mago, tío Me gusta más el arquero, tío Pero al menos es como que infliges daño, ¿me entiendes? O sea, es en plan... No le termino de ver la gracia al mago O incluso a lo mejor tiene más gracia el caballero Porque vas ahí con el escudo y con la espada Metiendo de hostias ¿Me entiendes? Bueno, estaré Es un poco la estupidez y tal Va seguimiento hablando Hay otro final cuando vas volando con el dragón Por eso el fantasma te manda a esa cuando hablas con él Si no hay ningún otro botón Si no te puedes ni soltar del dragón Es que la putada es... Es que una vez hecho eso, ¿sabes? Ya se acaba el juego, ¿me entiendes? Ya es en plan... Tienes que repetirlo todo Todas las horas que has jugado, repetirlas Y simplemente los enemigos serán más duros O algo así Me imagino Porque es lo mismo, ¿ves? O sea... O sea... Digamos que has sobrescrito todo el juego, ¿no? Básicamente Ya es reempezar el juego Ya... El sistema de guardados que tiene Para no poder reciclar y rehusar antes Y cambiar de final es rápido Lo han hecho así a posta el juego Esa parte no mola Aunque tampoco hace falta Me imagino que ya te las has perdido El otro final como es Que te tiras del dragón O algo así Ya está Me imagino que hay varios vídeos De gente que algo así hace O sea... Yo he visto hasta tres finales ya O sea que... El juego está bien y punto En fin Yo estos juegos Y lo he dicho En cuanto te los terminas Que ya lo hemos hecho Yo por mí ya no les veo sentido Seguir jugando Yo una vez que me termino Un juego La historia es así principal Y además Que luego sale un DLC Y lo puedes jugar y tal Que tiene más historias Sí, sí sale Pero entonces ya salen otros juegos Este tipo de juegos Yo pensaba que era un juego Que iba a durar Cien horas Cien horas Doscientas horas Trescientas horas Como lo vendía la prensa La prensa lo vendía Como que iba a durar el juego Cientos de horas O que podías pasarte miles de horas Pero básicamente es como El Star Wars Jedi Survivor ¿Sabes lo que te digo? O sea en plan Si me dices que esto va a durar cien horas Pero es porque puedes repetir el juego Y recomenzarlo Con cada clase diferente Pero es las mismas misiones otra vez Ya se te hace Una vez que ya lo has jugado A mí se me repite Y a mí que se me repita un juego No me mola ¿Me entiendes? O sea a mí que se me repita un juego No me mola Al menos a mí A mí me gusta ver misiones nuevas O cosas nuevas Y tal ¿Vale? ¿Me entiendes? Pero Esto a mí ahora O sea ¿Cuánto tiempo me ha durado? 31 horas Y si descontamos Las últimas dos horas Que he estado repitiendo el final Para ver diversos finales 29 horas Y me he terminado el juego Pues nada hermosos Se ha acabado Es domingo Me voy a ir a descansar Mañana es lunes Y mañana Warzone Pero claro Sí cuando te termines Efectivamente Es el problema Cuando te terminas estos juegos Es la flojera de jugar No es igual que si Yo ahora me he terminado El Jedi Survivor Y me salió la nueva partida plus Y lo dejé ¿Me entiendes? Ya a partir de ahí es Vuelves a empezar de cero Pero es lo mismo Que ya has hecho No cambia nada La nueva partida plus No es también Nuevas misiones plus ¿Me entiendes? Si se lo inventaran Como que tienes La nueva partida plus Empiezas Pero lleva otra trama Parecida Pero con misiones diferentes Que lo hagan distinto el juego Todavía Pero ya está ¿Ahora con qué seguimos? Seguimos con que yo corto stream Me voy a ver la tele Y a cenar Y ya está ¿Será que dura más de 50 horas Si le completas a Cell? A ver ¿Dura más de 50 horas Si hago las 4 misiones secundarias Que quedaban Que me quedaban 4 misiones secundarias Pero Cecilio Llevaba ya Las últimas 8 horas jugadas Con nivel máximo De juego De daño Y de armamento Y de armaduras ¿Me entiendes? Entonces Prácticamente A todos los enfrentamientos enemigos Iba sobrado De hecho Iba sobrado A todos los bosses Me los cargaba Fíjate el dragón El jefe El jefe más chungo del juego A la primera que he ido Me lo he cargado Me lo he cargado A la segunda Con un peón menos Y a la tercera Sin prácticamente Sufrir ¿Me entiendes? Al principio del juego Si tenías esa sensación De dificultad Y que sufres Pero una vez que alcanzas El nivel máximo Vas chetado Y ni siquiera O sea Y tenía el arco mágico A nivel 1 De mejora Me faltaban 3 niveles De mejora 2 más el tercero De que aumenta todavía Más el daño ¿Me entiendes? Ha estado bien Pero ha estado para 30 horas Para 30 horas Está bien un juego Pero vaya Me lo he comido el juego Que ha salido El martes El martes Lo he dicho 30 horas Me lo he comido En 30 horas Me lo he comido En 30 horas Gente En fin Sean felices Y coman Pero dices Es domingo Me voy a descansar Me voy a pegar un bañito Hasta la cena Y nos vemos mañana En Guarzón